Señores, falta un día para irnos de misión. Estamos acá preparando parte de lo que es la comida. Vamos a ver algunas entrevistas con la gente que está trabajando. Vanessa, falta un día para irnos de misión. ¿Cómo se siente? Muy bien, Vanessa. Muchas gracias por sus palabras. Seguimos buscando a la gente. Laura, ¿cómo se siente usted en esta primera misión que va con los jóvenes? ¿Cómo se siente? Emocionada. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Emoción. ¿Emoción? ¿Usted qué anda? Mucha emoción. ¿Ya quería casar mañana? ¿Qué también? ¿Qué siente usted previo a la misión, Carla? ¿Qué gusto bailar? Estoy desañando el especial de hoy. Estoy muy emocionada, la verdad es que el trabajo ha sido duro y aunque nos hemos casado, todos nos va a arreglar juntos. Así que cuando estemos allá, podamos darle todo el otro ritmo de la oportunidad. Mucha experiencia, ir allá, conocer a la gente. Muy emocionante por todo lo que se ha trabajado. Muchas gracias, Gavir. Dios lo bendiga. Seguimos aquí buscando las opiniones de la gente que está en misión, ¿verdad? Silvia, el primer traje misionero que va con los jóvenes, ¿qué siente faltando un día? Sí, nervios. ¿Nervios? ¿Por qué? Sí, porque ya quiero estar ahí. Porque ya quiere estar ahí. Andy Barrantes. ¿Qué? ¿Qué opinan? Estoy muy feliz porque, como se puede ver, esa fuerza juvenil está lista, capacitada y con un corazón dispuesto, obligado, para ir a ser bien a esa fuerza zona de la capa de la piel, donde vamos a ir a esa situación. Ya va pues, ya se hace bien a esa zona, eso lo quise decir. Amén, amén, gloria. Pero Dios, sigamos aquí preparando los apretados porque ya hace mucho frío. Según me indican, uno y cuantos poños muertos y un montón de comida que van con unas cajotas plásticas, directamente para Golfitos. Gracias a la iglesia por el aporte de toda esa comida, ¿verdad? Parte del trabajo con misioneros, gente que ha sembrado en el ministerio, faltan menos de un día, ya estamos a punto de salir a misión. Entonces, el tiruchillada, ya estoy volviendo. Oye, señores, estamos a punto de salir a misión. Después de, después de tanto tiempo, tantas buenas de empanados. Oye, señores, nos salimos a misión, comienzan siete horas de viaje. Bueno, son dos y veintisiete de la mañana y ya llegamos aquí a la garpa. Así que ya vamos a la vamos a hospedar, pero no tome en casa. Así que comienza la aventura. La cabaña y vamos a hacer un repostor que Enrique nos está esperando. Y nos dice que lo sigamos. Uy, bonito, bendiciones. Y nos dice que lo sigamos. ¡Suscríbete! 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 La Cerenna 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 ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, vamos a ver de ti, llévame con él. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, vamos a ver de ti. ¿Dónde falte la esperanza? 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 Entonces, ¿quién lo hará? Si no me levanto yo ¿Quién se levantará? Si no te entrego a hablar Nunca conocerá Que hay algo mejor Si no lo hago yo Entonces, ¿quién? Es esto que va a ser toda la vida De todos los que no se puede vivir Y que no podemos actuar Con forma y nuestra manera En todo lo que queramos En cosas en ti Y si no hay duda Entonces, ¿no podemos alcanzar? Para otra vez, ¿se separó? Nada podemos hacer Gente angustiada y sin fe Es cuando pienso que yo No puedo esconderme ni más ¿Dónde puedo esperar? Si no lo hago yo Entonces, ¿quién lo hará? Si no me levanto yo ¿Quién se levantará? Si no me atrevo a hablar Nunca conocerán Que hay algo mejor Si no lo hago yo Entonces, ¿quién? Es cuestión De tomar una decisión De llevar su compasión La unión Junca en la iglesia Si Dios agarró los mapas Se va para la tierra Y con el escrito Una iglesia Que ustedes están En el colpito Que va a ser la diferencia Entonces, ¿qué es lo popular? En el colpito 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 ¿Qué es lo que diga? Dios colocó La iglesia Aquí como un colpito No sé cuántos creen esto Dios colocó La iglesia Está con un Un En el colpito Una cosa que aprendió Que en el siglo de misiones Dios coloca Las iglesias No se les menciona ¿Dónde están? Con una misión culturalmente Relevante De Dios Para la iglesia En este tiempo Y siempre lo va a ser Hacer discípulos Ese es el El colpito De Dios Dios está contento De ver especiales Dios está contento De ver arte Dios está contento De ver campamentos Dios está contento De ver paredes Pero Dios quiere Que la iglesia Haga discípulos No importa De ver el templo No importa Si faltan los niños No importa Si faltan los niños No importa Dios quiere Que la iglesia Haga discípulos Si no me levanto yo Quien se levantará Si no me atrevo a hablar Nunca conocerán Que hay algo mejor Si no lo hago yo Entonces quiero Entonces quiero Si no me atrevo a hablar Si no me atrevo a 유